Buenas tardes a todos. Lo primero agradecer que me hayan invitado a participar en el evento. Vengo desde Asturias y bueno, yo soy Laura, soy celíaca desde los 15 años, estoy a punto de cumplir 30 y vengo a presentaros mi proyecto que es Asturias para Iso sin Gluten. Todo comienza con el diagnóstico de mi abuela a sus 71 años, en ese momento pues encontramos muchas dificultades para saber cómo realizar correctamente una dieta sin gluten o dónde comprar productos o cómo hacer que viajar fuera de casa no se convirtiera en un problema y pasaron 6 años hasta que pudimos regalarle unos buenos pasteles sin gluten ahí en Asturias. Con su diagnóstico a los 71 años pues también nos diagnosticaron a mi madre, a mi hermana y a mí, pues siendo las 4 celíacas en casa, entonces era un gran problema al principio. Todo fue mejorando con el tiempo pero a día de hoy sigue habiendo gente que 15 años después de este diagnóstico pues sigue teniendo estos problemas, ¿no? De salir a comer fuera de casa sigue siendo un problema porque hay sitios que ponen o que indican que hay platos sin gluten pero luego hay contaminación cruzada entonces es importante a la hora de organizar un viaje saber muy bien dónde encontrar estos sitios. Aquí me podéis ver por ejemplo en un evento en Riva de Silla que fue en el Fartucart de Cubo hace dos años pues antes de comer un gofre de la pagoneta, la única food truck asturiana 100% sin gluten y después de que Roberto y Noelia me contasen que acaban de recibir una visita de una vecina desde Andorra que venía exclusivamente a comer uno de sus gofres. Todas esas sensaciones que recibí en ese momento eran las que quiero transmitir a través de Asturias para ir su sin gluten. A través de esta página pues ha ido a personas celíacas que como yo tienen este problema enseñándoles dónde pueden ir a comer, a comprar productos, a abradores y también aportando mi parte turística que es enseñándoles un poco de Asturias yendo un poco más allá de Jan y Escudillero que me imagino que será lo que conozcamos todos. En definitiva pues llevo con el blog, empecé a contar mis experiencias en estos sitios en 2017 y bueno fui añadiendo contenido tanto en redes como en la página web durante todos estos años y este año pues para hacer como un reconocimiento a estos establecimientos que recomiendo en la página web y demostrar a la gente que puede confiar en ellos pues desarrollé el sello Asturias para ir su sin gluten. Si es verdad que todo este tiempo aporté contenido y le di valor a todo esto que hacen sin una estrategia clara de monetización. Esto que veis aquí pues no dejan de ser mensajes que me envían tanto personas que me siguen en redes sociales como los propios establecimientos que agradecen pues el trabajo que hago de difusión. Cualquier cosa, cualquier novedad yo la comparto a través de redes sociales y al final pues es una marca que ya sigue muchísima gente, tanto gente de Asturias como la que va a visitarlo para encontrar sitios. Pues como veis hay un mensaje que me preguntaba una chica que iba a pasar unos días en Gijón que quería encontrar donde poder ir a comer sin problema. Al final pues se están añadiendo muchos establecimientos que se quieren unir al sello Asturias para ir su sin gluten y yo pues ni más que decir que me lo paso genial probando sus productos y visitándoles y también pues enseñando Asturias a través de estos medios. También pues decir que este proyecto cumple varios de los objetivos ODS como son pues la reducción de las desigualdades, que no dejamos de tener un poco una barrera a la hora de salir de casa y también pues que se favorece al formar a los establecimientos en el mundo sin gluten pues que tengan un expertise, un algo más que añadir y esto yo creo que en Asturias que es una población que vive más de turismo y está muy estacionalizada pues que permita que al formar al personal se aumente el turismo y aumente también el trabajo y logrando desestacionalizar un poco la región y también pues la reducción de desigualdades como comentaba. Al final lo que hago a través del sello Asturias para ir su sin gluten es mostrar la cercanía con estos establecimientos mostrándoles que estoy a disposición y para compartir todo lo que necesiten haciéndoles difusión que muchos de ellos lo necesitan y también pues a través de la página web personalizando los viajes de la gente que quiera visitar y que no quiera perder mucho tiempo en la organización que al final pues organizar un viaje es algo divertido y que empieza a ser emocionante desde el principio y a veces al tener que buscar tanta información pues es un poco tedioso. Y bueno, las líneas con las que lo quiero monetizar a raíz de esto pues sería pues con publicidad de establecimientos en la web o una aplicación que estoy desarrollando a través de las formaciones a establecimientos en el sentido de la celiaquía y demás y a través de una guía en formato físico de Asturias para ir su sin gluten porque al final siempre nos gusta tener algo en formato libro. Y lo que necesitaría era pues son colaboradores que se quieran unir a este proyecto que me sigan ayudando a desarrollar tanto la página como una aplicación y también pues colaboradores que me ayuden con fotografías, vídeo y demás. Y os quería enseñar pues la aplicación que estoy desarrollando ahora mismo para facilitar todo un poco más el acceso a esta información a todo el mundo. Y esto sería todo lo que os puedo contar. Os invito a visitar Asturias, sea estelíacos o no, pues yo os puedo ayudar a visitar la región. Muchas gracias. Gracias. Gracias.